¡Carlito! ¿Cómo estás, mi reina? No, no sabes lo que yo te quiero. Primero quiero pedir disculpas públicamente. A eso vamos, a eso vamos. Lo voy a hacer porque qué vergüenza, qué vergüenza. Lo peor es que nosotros hablamos durante el día. Sí. Si tú me dices que no habíamos hablado, no, 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 yo voy para allá, no te preocupes. Trájate un suetercito que aquí hace frío. No, no te preocupes, todo eso lo hablamos ese día. Ve, yo no miento. Y se me olvidó, se me olvidó. Yo llevé al niño a la natación y, bueno, tengo tres días hablando de esto en mis redes sociales, que qué fastidio que manden tanta tarea. Porque al final lo que yo tengo es una guerra con él para que termine, está cansado, estudia hasta las 3 de la tarde en el colegio. Nos sentamos a hacer tarea y eso era que no quiero, que seca, no, que te quedó horrible, borralo, vuelvelo a hacer, que eso no se entiende, borralo, vuelvelo a hacer. Y uno es la bruja y, bueno, terminé metiéndolos a la ducha, bañarlos, no sé qué. Y estaba tan histérica que yo me cambié de ropa, iba a ir al gimnasio, subí y me veía y me acosté. Puse el teléfono a cargar y de repente agarró el teléfono y veo un mensaje de Misael. Hola, soy Misael, el que trabajó contigo en América TV. Y yo le digo, pero este tipo tiene 7 años trabajando conmigo y me va a decir quién es. Yo, claro que sé quién es. Acuérdate que él es a los demás. Y sabes que le escribí yo, no hay nada más cubano que mi respuesta que fue, coño. No, coño, me dormí. Se me olvidó. No, no hay problema, no hay problema. Se me olvidó. No hay problema, ni estábamos molestos, ni estábamos bravos. Entendimos perfectamente, incluso yo me preocupé y lo dije aquí públicamente, que me preocupé que tú nunca faltas a un lugar cuando tú das tu palabra de él. Que pensé que te había pasado con el camino, pensé en un accidente, porque no me respondías. Porque tampoco, no seas mentiroso, él dijo, yo lo estaba escuchando ahí, él decía al principio del programa que es que yo llegaba, me citaban a las 8 y yo llegaba a las 8 y 20. Es verdad. No, no llego a las 8 y 20. Yo llego, ¿cuándo empezaste tú ese programa y yo no estaba sentada en la silla? ¿Alguna vez? Mónica. No, nunca. ¿Dónde? ¿El TNT3? Sí. Yo, porque yo estaba en la cabina chismeando, o porque estaba dando vueltas por el canal y todo. Claro, pero nunca empezó. Siempre, no es menos cuánto. Pero llegaba. Pero no estaba sentada ahí. A las 9, ¿yo sabía qué? Es lo que estoy diciendo, que tú cuando dices voy, tú vas. Con falta de aire. No, tranquila, no pasa nada, ya. Eso fue un problema de la memoria. Ahora. Mi esposo, que sí me conoce bastante, él también, por ejemplo, me dice, mira, el vuelo sale a las 12. Falso, no sale a las 12, el vuelo sale a las 3, pero él me dice a las 12 para que yo esté a tiempo. Claro. O tenemos una cena en casa de alguien a las 8, y la cena no es en las 8, la cena es a las 10, porque él sabe que cuando son cosas sociales, yo, pues, eso es horario venezolano. Pero ya le agarraste la vuelta, ya tú sabes ya que si él te dice a las 8, tú sabías que es a las 10. No, no, no. No le has agarrado el timing a él todavía. No, no, no. Yo me relajo porque él sé que me da ese margen porque él es alemán. Ah, ya. Y los alemanes son como los británicos. Sí, sí. O sea, el horario es una cosa a hacer. Sí, es verdad. Y una sola. Bueno, ya aclaramos esto, no hay ningún tipo de problema. Yo también lo aclaré ayer en un live que hice en Instagram. Fue un placer haber estado aquí. Y de su historia. Y todo eso, así que no hay ningún tipo de problema. Ahora vamos a la verdad. ¿Qué clase de encabronamiento cogí? Yo me imagino. Porque tú no viniste. Claro, yo me imagino. Pero me encabroné así de una forma que yo hice aquí mi mejor esfuerzo para dar mi mejor cara. Yo sé lo que es eso. Y después terminamos el show y nos sentamos los cuatro, me ubicaron ahí. Y yo, ¿cómo que se lo pego? Yo lo sé. No puede, no puede ser. Yo lo sé, yo lo sé. Esa noche a mí me dolía todo. Yo sentía que me estaban pinchando y todo. Y de todos lados. Ese envisaje con la brujería. Ese no soy yo. Ya estás otro. No, eso es terrible. Porque yo sé que los puse literalmente a parir. Porque cuando uno tiene un programa ya armado y te falta el invitado, uno empieza a... Mira, hay cosas que suceden para bien y para mal. O sea, para mal que no pudiste desgraciadamente estar aquí con nosotros. Y para bien fue porque nos sirvió a nosotros, o sea, a aquel y a mí y a todo el equipo, a empezar a improvisar. Hicimos un programa improvisado de una hora y media. Sí, total. Claro. Y empezamos a improvisar y a Claudio se le ocurrió, no sé qué historia, a misa, bueno, a misa no se le ocurren muchas cosas. Pero entonces Angelito me decía, mira, vamos a hacer una cosa. Claudio, ya vengo una pluma en una caja. En una caja. Vamos a sostener esta caja. Una adivinanza. Una adivinanza. No sé qué. Que para qué pide. Y yo, coño, mira, por bueno, bueno, salimos. A ver, no salió igual que si tú hubieras estado. Obvio. Pero ya estás aquí. Ya estoy aquí. No salió igual que si tú hubieras estado, no salió igual que si tú hubieras estado.